Otra noche que se me hizo tarde encima de ti Mi teléfono está echando chispas pero el fuego está aquí Otra noche que pasamos dándole, dándole, bamboleo Me tengo que ir pero siempre me quedo Baby dime a ver, tú te trazas y te llamo, sé lo que hacer Si a quien no quiera yo me enredo otra vez No sale el tiro por la culata Se hizo tarde porque si cada duda reviento Nuestros cuerpos se están conociendo Y se nos están torciendo todos los planes Y se tarda entonces, pa' qué decir no lo siento Si tú te mientas yo también me miento Sigamos perdiendo los modales Y si fue Y ese castón recuerda cuando nos dimos esa vuelta y dentro del cel la perdimos la cuenta ¿Cuántas veces llegaste en mi nombre y grítate tanto que acabaste dándote cuenta? Y es que estaba todo claro, que estábamos jugando con fuego, que tú no eras algo pasajero, dejemos todo y empecemos de nuevo Y es que estaba tan claro, que estábamos jugando con fuego, que tú no eras algo pasajero, dejemos todo y empecemos de nuevo Baby dime a ver, tú te trazas y te llamo, sé lo que hacer Si a ti no quiera yo me enredo otra vez No sale el tiro por la culata Se hizo tarde porque si cada duda reviento Nuestros cuerpos se están conociendo Y se nos están torciendo todos los planes Y si es tarde entonces, pa' qué decirnos lo siento Si tú te mientas yo también me miento Sigamos perdiendo los modales Y si es tarde, que sea la última vez Tatiana de la Luz Nino Vargas Yo me puedo ver Dice, dice Oye, dímelo, tati Y se está reúntando Me digo nada de ser Si tú te mientas yo también me miento Siento el poder del efecto Ando con Manny, que se está Y se está en los mandos